Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, ya me conocéis. María Sun Fernández, presidenta de la Asociación Navarra de Amianto. Estamos aquí en la calle Santo Domingo 2325, detrás del Ayuntamiento en Pamplona. Quiero comentaros que desde el mes de febrero, a raíz de que yo vine de una pequeña convención que hubo en Barcelona, siempre me ha quedado la espinita de que la ciudadanía de Pamplona Navarra exactamente no saben el gran peligro que es el convivir con el amianto. Para ello, reuní a la Junta de Ananar y les propuse hacer el primer congreso de no amianto aquí en Pamplona Navarra. Se aprobó y aquí estamos preparándolo. Se va a celebrar el 18 de noviembre, que es sábado, ¿vale? En el Hotel Iruña Par. La entrada va a ser gratuita a toda la ciudadanía que quiera, pero para ello os vais a tener que apuntar. O bien aquí en la asociación, o bien por teléfono al 692-9139-21, o bien recibiréis un correo a través de la asociación. Ahí vais a tener que elegir una sala, la sala de la salud, la técnica, la jurídica o la social. Vienen ponentes de Navarra, por supuesto, porque tenemos muy buenos profesionales, pero también vienen del resto de España. Es a nivel nacional. Van a estar con nosotros también dos eurodiputadas, perdón por la palabra, y bueno, y más personalidades que creemos que tienen que estar ese día ahí para informarnos de todo lo que hay y de todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, recordar esa fecha, 18 de noviembre, primer congreso de no amianto en Navarra. Navarra tiene que estar libre de amianto. No tenemos por qué estar expuestos de estas maneras. Hoy en día es un peligro medioambiental, pero no basta con que yo lo diga, que por desgracia lo hemos vivido en propias carnes, en este caso por mi marido, pero en la asociación ya llevamos unas cuantas muertes a lo largo de estos años, unas cuantas tirando casi el centenar. Así que sabemos de lo que estamos hablando, pero para que no solamente os quedéis con lo que dice la asociación, por eso traemos a estos grandísimos profesionales que se desplazan a esta pamplona para que la ciudadanía, vosotros, vosotras, tengáis la información desde primera mano. Así que pido que os compartáis este vídeo y que pueda llegar a la mayoría. Podéis apuntaros o aquí en la asociación o por teléfono o mandando el email, como queráis, ¿vale? Así que nada, os espero a todos. Es un gran esfuerzo tanto económico como humano y queremos que todos, todos vosotros y vosotras estéis informados. Muchas gracias.